He perdido la esperanza de tenerte Lo he sentido en tus ojos como hoguera Y siento al alejarme que al perderte Destrozarás mi corazón hasta que muera Tu promesa de amor no fue verdad En tus labios aquí en mi perdición Me tingiste con cruel perversidad Marchitando mi enfermo corazón Si al final sé que nada me has de dar Solo soy un capricho de su ser Nunca, nunca llegues a olvidar Que te quise como no soñé querer Tu promesa de amor no fue verdad En tus labios aquí en mi perdición Me tingiste con cruel perversidad Marchitando mi enfermo corazón Si al final sé que nada me has de dar Solo soy un capricho de tu ser Nunca, nunca, nunca llegues a olvidar Que te quise como no soñé querer No, nunca, 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 nunca